Cuando se habla del hip hop, ¿por qué no mencionar costra nuestra, ah? Forever hemos estado presente, nunca ausente Nuestra constancia, se nuestra, forever Constancia, forma de mantener la esencia Hay que mantenerse, men Hay que luchar por lo que uno quiere Esto es así, costra nuestro represent Yes, constancia, dedicación al lírica y aplicación Se nuestra familia Ajá, el tiempo dirá, ¿quiénes son los mejores? T.B.A. Das Brigante, niga Se nuestra independencia Mi flow constante, con estilo de gangster Echao pa'lante, pero acorrante, estilo electrizante El flow contenido en un ilícito sonido Que no está prohibido y te destroza los oídos Mi flow constante, con estilo de gangster Mi flow constante, con estilo de gangster T.B.A. Das Brigante, niga También electric, sánchez, ah, que electrocuta Lo de tu voltaje que con rima se ajusta Donde hace nuestro flow, donde el foreigner gasta Aunque pase los ánimos, estamos, nunca se gasta Ganamos trayectoria, implantamos respeto Hacemos callar boca y hacemos callar reto No nos paramos, no Seguimos adelante, representan a Venezuela Con estilo de gangster Prendelo, llévalo, rímalo, y mantén el control Tiemblalo, escúchalo, explétalo, y mantén el control Prendelo, llévalo, rímalo, y mantén el control Siendo en sí, parte de estos cuatro elementos Que se popen la cultura en la cual construyo A través de mis monumentos Viven sin rimas, las malas y tatuadas En mí como la tinta china Va y ven si se desliza con el padre Dándole cintura a mis rimas La pista me motiva y sube, me abre la lira La fusión de confobia fue perfecto Cogieron vida, ahora me piden que la estremece Para que me desestrecen Siempre le pongo mi flow porque es la vitamina Y con que crecen, las alimento con la cárcara y calmo Si se computa salen desde mi neurona Y por eso es que son distintas Tienen elegancia y contendido cuando gato Mi corazón también es que he llegado Y no, no, si es que no me importa Y no, que sean a los cuantos O tal vez siento los que son adversos Hacia mi forma de ser o hacia mis besos Y no, 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 las malas acciones, no Así que cuando quiera amando sin mi conversa Uno a uno para darle sus correspondientes Retribuciones Elevan cuadrado en las expresiones Súmale constancia, disciplina Elegancia y dones por montones Multiplícale paciencia por los miles Por los miles Por los miles De millones Hago fórmulas y no soy matemático Soy hábil con el lápiz el papel Y con el micro Así mismo sencillito te lo explico Y toda esa gambulla suena en suspito Suena en sirenas y hasta peguen gritos La izquierda tumba, oraciones y ritos Pero no me callan no No me callan no Adapante a esta melodía, a esta sinforía, de cosas nuestras cada día. Hay que mejorar y probar y superarse. Hay que luchar, sonar y ganar. Tengo que la conciencia representa la escena. La mente está atendida a magia, nuestro emblema. El que quiere juega, el que juega con fuego se quema. Lobos maliciosos en la luna llena. Quien me canciona, atento para la condena, que esta cultura nunca muera. El cual es que como no fuera, eso es nuestra constancia. En ella no es llegar, sino mantenerse y cuidarse del pecado. La mano es niña, apartarse, la gata está en echada. ¡Creciado! Gigante, negociante, comete el flow, elegante. Gigante, negociante, comete el flow, constante. Gigante, negociante, comete el flow, elegante. Gigante, negociante, comete el flow, constante. Prends en el flow, tenerrá un candelador. Bagui bien. Un álfe recommendation. Menos que hicimasinity de Hayes listos. Yo no le doy a defence de H識ónica 아니면. Cuán las투�as. Del inicio de en el flujo de la categoría. E giro, la la emoción. Y también está en respira porF lineage,